bueno gente bienvenido a un episodio nuevo de este juego se llama arena of valor muy interesante estamos en el modo de fútbol o soccer yo soy el personaje mi accord como siempre tengo el personaje ras el de fuego el de arriba el de fuego este que está aquí ese soy yo y claro pues como todo el mundo sabe hacer el gol en soccer es lo primario yo soy en vez de boltero soy el que va para el frente ahí está a patear nada dale eso es mío primer gol tenemos 1-0 hay que pillar la bola con esta habilidad hay un tipo tengo esta última yo creo que yo tengo la patada otra vez disponible lo puse lento y vamos a patear la bola para allá oh my god está bien tiene un buen portero hay caballo es un caballo vamos ave maria segundo gol buena asistencia buen pase tengo el kick y un patea y puñeta ay dios mío tengo luz y tengo la otra vida y él lo pone lento ay 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 si yo llegara ahí está mi equipo asistiendo voy 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 tengo la patada ay dale dale ay no llegué me metí un puño déjeme déjeme quieto la voy a dar ay dios mío si no me hubiese enterrado ahí eres coño eres para allá que la pateo se la quita en la cara esto ñao ay ay mío ay ahí está para eso el teleport toma un gol es que me teletransporte es un es el teleport ay salí salí ay no toma 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 para que aprenda te me queda quieto ey quédese ahí quédese ahí eh lento patiámona patiámona ey patié ay dios mío los pongo lento los pongo lento pum ve ese palcada ay dios mío por poco un por poco ay dios te la van a quitar si me la pateas a mi a mí 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 para acá loco para acá hey ipad tiene la bueno pues ellos tenían que hacer un gol por lo menos ahora voy yo mira me la quito y me hago un puff y me la quitaron dos veces en la cara hey me enterraron y me ponen lento después slow vamos a ponerlo a todos los demás me pongo lento no no alcance y tomando como quieran maya vamos a concentrarnos porque están metiéndole Ay señor No lo hice tan rápido Nos están alcanzando Señoras y señores Un gol más Estamos a un gol Para que se empate las cosas Llegaste mi pata Para irme a la pata otra vez Epa Vamos que no Vamos Quédese ahí Este ult Ya me están jodiendo mucho La patie yo La tengo La tengo La tengo La voy a coger ahora Que no voy a coger Ey La patie 5-3 Para que aprendan Y gocen Quedan 25 segundos Vamos a hacer otro gol más Ey Cógela Puse lento Ay Dios mío Ey Bien lejos que la patie Y le pegué un fuego Ahí pa' qué No Ganamos como quiera Le permití que hiciera un gol Lo quería dar un contaje Y patie Y se acabó el tiempo Ganamos 5 goles De esos 5-4 Fueron míos Bueno gente Esto es Un nuevo episodio De Arino Veller En fútbol Espero que se hayan entretenido Nos vemos en la próxima Tengan buen día Bye Bye